¡Vaya! ¡Al fin llegas! ¿A dónde fuiste? No tengo por qué darte explicaciones. ¡Mientras vivas en esta casa, sí! ¡Ten por seguro! En cuanto cobre mi herencia, me largo de aquí, ¿sí? ¡Cómo te fascina cantármelo de tu dichosa herencia! Patricia estuvo aquí toda la tarde. Debes ir a buscarla a su casa. No tengo ganas de ver a nadie. ¡Vas a ir! Pues ya sabes lo que te pasa. Oye, yo me cansé de que me estés chantajeando siempre, ¿eh? Voy a seguir tu ejemplo. Yo te voy a chantajear a ti. Sé que escondes algo. De tu pasado, yo que tú tendría mucho cuidado. Porque lo voy a averiguar. ¡Ya basta! Los dos están exagerando. Ni tú te vas de la casa. Ni tu tía tiene nada que esconder. Anda, ve a ver a Patricia. Y ahí no tenemos muchas cosas que hablar. Pero, tío, lo que pasa... ¡Te vayas a ver a Patricia! ¿Qué esperas? ¿A dónde vas? Vengo por mis llaves. Tío. Tú deja de presionar a Alejandro. ¿Quieres que se entere que pasó por su dinero? ¿Eh? De veras, lee el café. No lo puedo creer. Ay, ¿cómo serás? Ya te dije que sí, de veras. Es que soy bien incrédula. Como decía Santo Tomás, ver para creer. Ajá. Eso. Quiero ver cómo le lee el café a alguien. Bueno. Oye, ¿qué te parece si te lo leo a ti? No, no, Pepita. Primero quiero estar segura de que sí lo sabe leer. ¿Qué tal si no sabe y me dice algo feo y yo me lo creo? Ajá. No, que muy incrédula. Ay, bueno, ¿qué? ¿Qué le cuesta leerle el café a otra persona? A ver, está bien. Si yo tengo la suerte de que venga alguien en diez minutos para que le lea el café, te dejo que veas. Si no, te lo leo a ti, ¿eh? No, eso es trampa. Además, ya es tarde, iban a cerrar. No, 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 no. Ay, claro. Hola, Laura. Hola. ¿Es cierto que aquí leen el café, viejita? Sí, claro que sí. La hermana Pepita la estaba esperando. ¿Cómo? Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Quién es esta señora? Un momento. Me estoy concentrando. Señora, yo la noto muy nerviosa. Las manos detiemblan. Es parte de la vibra que me comunican las fuerzas astrales. Además, me corté un dedo. Ay, mi hija Fernanda me comentó que usted leía el café y por eso yo vine. Sí, claro. Usted es la mamá de Consuelo y Fernanda. ¿Qué quiere usted preguntarle al café? El futuro aparece del lado izquierdo del asa, el pasado del derecho. Yo quiero saber si, si mis problemas se van a arreglar. Aquí dice que, ay, usted tiene una familia muy bonita, pero no tiene hijos, ¿o sí? Hay algo muy extraño. Aparecen dos muchachas jóvenes muy cerca de usted. Una tiene ojos color café. Y la otra los tiene zarcos. Ay, pero yo no entiendo. ¿Son sus hijas o no? Porque no están muy claras las figuras, ¿sí? Veo una lacrana. A ver, ¿qué pasa? O sea, el símbolo de una mala noticia. Y veo una mentira. Una mentira que está conectada con las dos jovencitas. Ay, Dios mío, usted sí sabe leer el café de verdad. Es cierto que yo no tengo hijos de sangre porque mis dos niñas son... Adoptadas. Sí. Ay, ándale, no seas gacho. No, 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 es que a mí me chocan esas cosas que luego te quieren conocer, luego, luego. Ay, pues es que si no vas a la hamburguesa mágica que te conozcan, Pepita y Ezequiel, no me van a dejar que salga contigo. Pero es que esos no son tus parientes. Bueno, pero Ezequiel se encarga de nosotros desde que se murió mi mamá y ni modo. Aunque no creas que me hace mucha gracia. Ay, pero Pepita siempre me ayuda y es la buena onda. Sí, pero si no son tus familiares, ¿para qué les haces caso, eh? Yo que tú no les pediría permiso de nada. Ay, pero es que... No, 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 no. ¿Cómo están, queridos niños? ¡Bien! ¿Y los papás de los niños? ¡Bien! Y ahora vamos a ver un espectáculo magnífico. Les voy a presentar al maravilloso, al genial, el único. Ya, ¿cuánto rollo para presentar al mago? Ay, qué niño tan simpático. Es que no es mago, niño, es maga. Es la mejor, la espectacular, la única, Merlina. ¿Cómo están todos mis amiguitos? ¡Bien! ¿Se están viviendo en esta fiesta? ¡Sí! Pues ahora nos vamos a divertir más porque vamos a jugar con Anzia. ¡Bien! 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 Bueno, a ver, niños, ¿les gustan los conejos? ¡Bien! Bueno, pues yo les voy a decir un secreto. Yo sé cambiar a los conejos de color. ¿Sí? Pero necesito que me ayuden con unas palabras mágicas. Así que necesito cuatro amiguitos. A ver, tú. ¡Yo! Tú, tú y tú. ¿Cómo vemos? Aquí tenemos un conejo. ¿De qué color es este conejo? ¡Aranco! Bueno, ¿y a qué color lo quieren cambiar? ¡Azul! ¡Averde! ¡Verde! 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 Lo metemos aquí. Y vamos a tapar aquí. Y vamos a decir las palabras mágicas. ¿Saben cuáles son las palabras mágicas? ¡No! Bueno, las palabras mágicas del día de hoy son... ¡Magia! ¡Misterio! ¡Chaca, chaca, chaca! ¿Sí? Entonces, los cuatro a la vez vamos a hacer para que este conejo cambie de color. ¡Y... ¡Magia! ¡Misterio! ¡Chaca, chaca, chaca! ¡Misterio! ¿Cómo ven? Nuestro conejito ya cambió de color, ¿verdad? ¿No está? ¿Cómo? No entiendo. ¡Bravo! ¡Misterio! 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 ¡Hacias! ¿Ase está? ¿Y un aplauso para nuestra raga? ¡Misterio! 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 Gracias. 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 Ay, al fin acabó esa pesadilla. Qué niños tan traviesos. Ay, a mí me encantan los niños. Oye, toma. El director de la escuela te mandó tu sueldo. Ay, no sabes cuánto lo necesito. Dímelo a mí. Se puede decir que vivo casi arrimada con una chava con la que no tengo muy buenas relaciones que digamos. Pues mi marido y yo no tenemos ni para pagar la renta. Pero con esto la vamos a pagar. Oye, ¿no estás muy chiquita para estar casada? Tengo 19 años. Pero nos agarró el amor muy fuerte y nos acabamos de casar. Estoy feliz. ¿Qué? Oye, ¿me dejaste de a seis, Merlina? Peor vas a quedar cuando sepas mi verdadero nombre. Me llamo Rosario. Chayito para los cuates. Merlina es mi nombre artista. Me encanta. Oye, nos fue muy bien hoy. Adiós, gracias. Bueno. Pues hasta mañana. No es que te corra, pero no está bien que te vean salir de la casa así tan noche. Tienes razón. Tienes mucha razón. Tengo que cuidar mi reputación. Hablamos como si fuéramos unos comecitos. O un par de novios adolescentes. Ay, qué tontería. Novios a nuestra edad. Vaya. Claro. Es una tontería. Bueno. Oye, cambiando de tema, quería pedirte un favor. Lo que quieras, tú dirás. Verá. Es que la verdad, me da mucha pena, pero... pasado mañana es la noche buena y... y yo no tengo nada para chucho y licha. No sé, tal vez podría... adelantarme algo de mi suerdo. Por favor, Ezequiel. De eso ni te preocupes. Santa Claus le va a traer muchos regalos. Pero no te voy a descontar nada. Porque bastante estás haciendo tú por esos niños que no son nada tú. Y si no los cuido yo, ¿quién lo va a ser? Además... se lo prometí a Lucía. La madre de los niños. Lucía. Hija. Decía. ¿Qué? ¿Sabes una cosa, Ezequiel? Me alegra mucho que seas tú el que cuide de esos niños. Mamá. Mamá. Quiero hablar contigo. Mamá. ¿Me dijiste mamá? Sí, mamá. Mira, quiero que me perdones por todo lo que te he dicho. Te prometo que ya no voy a hacer más rollos y que me voy a portar bien. Mira, mamá. Perdóname por la bronca del convento y por todo eso. ¿Me perdonas? Pero claro, hijita, claro que sí, mi vida. ¿Y de dónde vienes, mamá? Tú nunca sales tan tarde. Ay, yo... Vas a pensar que estoy loca, hija, pero... ¿Sabes qué? Fui a que me leyera en el café. ¿Qué? Sí, con Pepita. Y sabes, es buenísima. Ay, ¿por qué lo dices? Mira, adivinó lo de la adopción. Bueno, mamá, alguien igual se lo contó. No, no lo creo. No lo creo. Mira, mamá, Fernanda se lo pudo contar a Laura. Pues, Laura, Pepita. Bueno, claro que si nadie le dijo a Pepita lo de la adopción y pues ella sabe leer el café... Oye, a lo mejor me puede decir quiénes son mis... Ay, perdóname, mamá. Acabo de me meter una cosa y... No, no, está bien, hijita. No te preocupes, no te preocupes. Hola. ¿A quién le contaste lo de la adopción, Fernanda? Bueno, pues a Laura, mi mejor amiga, ¿no? Ya ves, entonces Pepita es una farsante. ¿De qué están hablando? Pues que la tal Pepita le leyó el café a mi mamá. Y que dice que adivinó lo de la adopción. No, no, mami, se me hace que Laura se lo dijo. Óyeme, Laura es incapaz de contarle a nadie mis secretos. Ay, por favor, ya no discutan, pero si no tiene importancia. Ay, y tú, mi hijita, baja los pies. A ver, eso. A ver, dime, Fernanda, ven, cuéntame, ¿cómo te fue en el trabajo? Le renuncié a Leonardo. Le dije que no quiero tener nada que ver con él porque amo a Miguel. El aparecido. Te encanta encerrarte en tu cuarto. ¿Qué onda? Tú me dijiste que dice que Fernanda estaba libre para mí, ¿verdad? Pues hoy comí con ella y con su amiguito y ¿sabes qué? Fernanda le tira toda la onda a Leonardo. Toditita. Como verás, mi querido Rigo de los pobres, tu generosa oferta de no tirar el can a Fernanda para dejarme el camino libre, ¡se fue por el caño! ¿Por qué te enojas conmigo? Yo no tengo la culpa. Es que si lo hubieras visto, apapachaba a Leonardo como, como si estuvieran en su luna de miel. Hasta Patricia se dio cuenta. Pati estaba en la jugada, muy bueno. Entonces no te quejes. Se supone que el trato era de que yo iba a dejar de tirarle el can a Fernanda mientras arreglaba las cosas con Patricia, ¿o no? Tengo decirte que echaste a perder todo, eh, querido amigo. Oye, ¿de veras te gusta mucho Fer? Pues estoy como loco por ella. Totalmente enamorado, Gerardo. Como de costumbre. No ha llegado el periódico de hoy. Ay, pero como siempre, llega tarde porque se van las cosas a dos. Sí. Pues este es el despertino de ayer. Yo ya lo leí. Puras ofertas. Tonterías. Mitad de precio, qué bueno fuera. Noticias, pero... Las malas noticias. Me interesa. Aviso clasificado. Caray. Solicito contador para empresa importante. Requisitos, seriedad, disciplinado y sobre todo tener más de 65 años de edad. Más de 65 años de edad. ¿Puedo pasar? No, 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 espérame tantito. Ya pasaste. Oye, ¿y qué tal te fue ayer con Fernanda, eh? Porque se veía muy cariñosita contigo. De eso es lo que te quiero hablar. Ay, no me digas que te le declaraste y te dijo que sí. No, me dijo que no. Y está enamorada de Miguel. ¿Qué? En serio que no te entiendo. Como que muy aventada, muy directa y no sé qué. Si adoras a Miguel, ve y díselo en la cara. Y deja de darle vueltas al asunto. No, hombre, es que anda con la Patricia, hombre. Me van a mandar por un tubo seguramente. Si lo hace, ni modo. Por lo menos tú ya le hiciste la lucha, ¿no? Hola, con permiso. Hola. ¿Ahora es cuando? ¡Córrele, córrele! ¡Miguel, Miguel! ¿Puedo hablar contigo? Ay, bueno, ya vamos a abrir hoy. Ojalá y nos vaya tan bien como ayer. Al que piensa positivamente le va bien en la vida. Eso de que usted lea el café en el establecimiento es la calificación para el mundial. ¿Y eso? Pero, muchachita, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Qué no ven? Estoy poniendo mi changarro de quesadillas y sopes, fíjese. Oye, no, no. Tú no te puedes poner enfrente de mi restaurante. ¿Que no puedo? ¿Que no puedo? Mire, yo llevo aquí a Ñales y no me voy a quitar porque usted puso su moros changarro enfrente, ¿eh? Así que hágase a la idea porque yo de aquí, fíjense que no me muevo, ¿eh? Mágica juventud nos hace soñar. Mágica juventud dentro de ti está allá. Nos hace cambiar, nos hace limpiar. Déjate llevar. Mágica juventud dentro del corazón. Mágica juventud es amistad, es amor. Nos hace cambiar.